Gracias. 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 Buenos días. Como acordamos ayer, o nos comprometimos, mejor dicho, a dar información sobre la recuperación que se está logrando en la industria petrolera, en lo que tiene que ver con la producción de petróleo, de cómo se detuvo la caída que inició hace 14 años y que el año pasado hizo crisis porque se perdieron 200 mil barriles diarios. Así nos entregaron el gobierno con una baja constante en la producción y se logró por la intervención oportuna que se llevó a cabo. Aquí quiero destacar el apoyo que recibimos de ingenieros y de trabajadores de Pemex, tanto de base como de transitorios, que han ayudado mucho en el rescate de Pemex. Entonces, con los trabajadores y además con inversión, porque no se había invertido en Pemex, había como el propósito deliberado de arruinar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Todo un plan perverso de acabar con estas empresas públicas que son fundamentales para nuestro país, para el desarrollo de nuestro país y para la independencia y la soberanía de nuestro país. Entonces, se logró estabilizar la caída, ahora vamos a informar, en el caso de la producción petrolera, ya empezó la recuperación y también se hizo lo mismo en las refinerías, que nos las entregaron abandonadas por completo, paradas muchas o varias de ellas paradas con baja producción y ya estamos también levantando la producción en las refinerías. Quiero hacer un reconocimiento tanto a la secretaria de Energía, Rocío Nale, como al director de Pemex, Octavio Romero López, dos servidores públicos de primer orden, de lo mejor. Lo mejor que se tiene en estos momentos difíciles por los que estamos pasando, sobre todo por lo que ya vivimos al recibir Pemex en una situación deplorable. No hay que dejar de tomar en cuenta, no olvidar que engañaron los tecnócratas y los que se dedicaban al tráfico de influencias, a los que se sentían dueños de México, sus voceros, sus expertos, engañaron, decían, diciendo que la reforma energética era la panacea, que si se aprobaba íbamos a estar mucho mejor produciendo más petróleo, para estas alturas íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios. Ahí están los documentos, hasta en los considerandos de la ley que se propuso y resultó que nos nos dejaron un millón 700 mil barriles diarios y en caída libre, en picada, y no han dicho ni media palabra sobre ese despropósito, sobre ese engaño. Entregaron los contratos a particulares y apenas una empresa extranjera, de los 107 contratos, está produciendo una cantidad, una cantidad, por cierto, marginal, muy limitada de producción de crudo, de los 107 contratos. Si no se hubiese intervenido con presupuesto, con inversión pública, imagínense cómo estaríamos. La crisis tan tremenda, económica y financiera, muy responsable lo que hicieron. Entonces, afortunadamente ya este asunto se está atendiendo y está saliendo bien, hemos tenido suerte porque se está encontrando petróleo, es decir, hay nuevos descubrimientos, los campos que se están trabajando, están resultando muy productivos, estamos invirtiendo bien, antes no se olvide la poca inversión pública, la destinaban a explorar y a perforar en el norte y en aguas profundas, donde no hay petróleo, donde cuesta mucho más sacar el petróleo. Estaban dejando de reserva para cuando terminaran de privatizar toda la zona petrolera en los campos del sureste, campos en tierra y en aguas someras, donde está el petróleo. Entonces, lo que hicimos fue invertir ahí y por eso es exitosa la estrategia. Pero desde luego que ellos sabían dónde estaba el petróleo, pero no les importaba producir petróleo para beneficio de Pemex, ellos se dedicaron durante mucho tiempo a exprimir a Pemex mediante el cobro por contratos que se otorgaban sin beneficios para la hacienda pública. No hay que olvidar que entregaron toda la cuenca de Burgos para la explotación y producción de gas, con el engaño también de que iba a aumentar la producción de gas en Burgos, le entregaron un contrato jugosísimo a la empresa española Repsol, no hubo más producción de gas, pero se llevaron miles de millones de pesos en esos contratos. Buen negocio para las empresas, mal negocio para la nación. Entonces, eso ya no se permite y afortunadamente la nueva estrategia nos está permitiendo rescatar a Pemex, que va a convertirse en poco tiempo en la palanca del desarrollo nacional. Estamos invirtiendo ahora en Pemex para aumentar la producción, que tengamos materia prima y poder elaborar las gasolinas en el país, no comprarlas en el extranjero. Y con esos excedentes que nos dé Pemex para mediados del gobierno vamos a tener recursos para apoyar sobre todo el campo. Vamos a sembrar el petróleo, vamos a utilizar los excedentes de Pemex para impulsar la actividad productiva en el campo y lograr también la autosuficiencia alimentaria. Esa es la estrategia que tenemos ya definida. Bueno, vamos a que Octavio Romero López nos informe y luego Rocío Onale sobre este tema. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a comentar con ustedes, a informarles acerca del comportamiento de la producción en esta administración, en lo que va de esta administración. Aquí podemos observar en la gráfica el comportamiento de la producción desde enero del 2018 hasta la proyección que tenemos para este año. Se puede observar que en noviembre el promedio diario de la producción era 1.702.000 barriles. Venía una tendencia muy fuerte de declinación. De manera que en enero estábamos en 1.626.000 barriles. Entonces, a partir de febrero y hasta el día de hoy se ha venido dando un incremento en la producción. Y en promedio, en estos 23 días, 24 días de septiembre, ya andamos en el orden de 1.715.000 barriles, ligeramente por encima del promedio de noviembre del año pasado y alrededor de 85.000, 90.000 barriles de la caída brutal que se tuvo en enero de 1.626.000. Ahora bien, aquí podemos observar en esta gráfica cuál es el comportamiento que estamos observando, que estamos previendo para finales de este año. Y aquí podemos observar que hay un diferimiento en la producción. Ahorita lo vamos a explicar. Tiene su razón. Está programado este diferimiento de la producción que va a durar alrededor de 10 días, 9 días. Y posteriormente, el pronóstico es un incremento hasta llegar a diciembre con un promedio estimado de 1.778.000 barriles diarios en el mes de diciembre. Estamos previendo que para finales de diciembre, los últimos días de diciembre, estemos por arriba de 1.800.000 barriles. Y con esa producción iniciar lo que sería el próximo año, el 2020. Entonces, bueno, este es el comportamiento. Se detuvo, como decía el señor presidente, la caída, se estabilizó y hay un ligero repunte en estos días ya. La que sigue, por favor. Estos son pozos de los campos nuevos que van a ir entrando a partir de esta semana y hasta fines de este año. Y lo que nos va a lograr el incremento de la producción de la que hablábamos hace un momento. A fines de septiembre, es probable que ya en fines de esta semana, entre un pozo del campo Chiquín, el pozo Chiquín 22. En octubre entra el Cívix 1, es un pozo del campo Cívix. En noviembre entra otro pozo de Cívix, otro de un campo que se llama Valeriana, otro de un campo que se llama Keski en Tabasco. En diciembre, estamos esperando que vayan a entrar varios pozos de varios campos, Chejecbal, Cívix, Manic, Keski y entran pozos nuevos de Izachi. Entra uno, dos, tres, cuatro, cinco, van a entrar de Izachi en diciembre, que es el pozo, es el campo más importante de los 22 campos que se están desarrollando este año. Es un campo gigante, Izachi. Entonces, entra Yaxé, entra Chec, Pachili y Tetl, Joc y Tlacame, ya estos sobre los últimos días de diciembre, si no es que el último día de diciembre. Entonces, estos son los que tenemos previsto que van a entrar de aquí a fin de año y por eso estamos hablando de este incremento de la producción. Ahora, me voy a referir a lo que les decía del diferimiento de la producción, eso que se veía en la gráfica como un descenso de la producción, se deriva de un libramiento que se va a hacer en estos días. Comienza el día primero de octubre. Una libranza es una suspensión de las operaciones en instalaciones de producción para hacer actividades preventivas o correctivas. A partir del primero de octubre, tenemos programado un mantenimiento en el buquetanque Yunkanap, que en español es el Señor de los Cielos, esto es maya, lo cual implica un paro de siete días y medio. Y esto nos trae un diferimiento de producción de 661 mil barriles en estos 7.5 días. También, aprovechando que se va a hacer este mantenimiento, se va a hacer una libranza en dos plataformas, la CAL C7 y la C8, también para un mantenimiento correctivo. Y esto nos va a implicar, esto va a tardar un poquito más, dos días más. Y el diferimiento va a ser del orden de 356 mil barriles de aceite. Entonces, en suma van a ser más de un millón de barriles. Si nosotros promediamos ese más de un millón de barriles entre los días del mes, vamos a tener un diferimiento promedio diario de 32 mil, casi 33 mil barriles. Pero en los primeros ocho o diez días no van a ser 33 mil, se va a ver muchísimo más. Aquí estamos hablando del promedio. Por eso, en la gráfica, en el pronóstico de producción del próximo mes de octubre, se está planteando una producción promedio de un millón 700 mil barriles. Entonces, este mes lo vamos a cerrar como con unos 715. Con este diferimiento de 32 mil, estimamos que el próximo mes va a ser de un millón 700. Si no tuviéramos el libramiento, estaríamos seguramente en un millón 730 mil. O sea, habría un incremento, pero el libramiento nos afecta de esa manera. Y queríamos informarles para que tengan claro por qué en los próximos, en los primeros días de octubre, se va a aparentar una caída en la producción, que no es tal, es simplemente un diferimiento. La que sigue, por favor. También queríamos comentar con usted algo que es bien importante y que tiene que ver con las reservas. Este año, 2019, por primera vez en los últimos 15 años, vamos a tener un incremento en las reservas 2P y 1P. Esto es producto, como lo decía el presidente, de la actividad exploratoria que hemos tenido y de la buena suerte. Hemos tenido suerte y hemos tenido buenos descubrimientos. De manera tal que en relación a la reserva 2P va a haber un incremento estimado para fines de este año de dos mil millones de barriles. Hoy ya tenemos prácticamente confirmados mil 600 millones de barriles en 2P y en 1P un incremento a finales del año en 200 millones de barriles. Esto es muy importante porque, como decía hace un momento, no se había dado este incremento de reservas en los últimos 15 años. Es decir, nos veníamos comiendo la reserva año con año, era más lo que extraíamos que lo que incorporábamos de reserva. A partir de este año cambia la tendencia y esperamos que esa sea la tendencia del próximo año. Aquí, esta es la cifra, dos mil seis millones de barriles para finales de año en 2P. La siguiente, por favor. Esta es la 1P, siete mil millones de barriles en 2019, arrancaríamos el 2020 con siete mil 200, el incremento este del que les hablaba. Y la idea es que año con año se vaya incrementando de manera tal que al término de esta administración la reserva 1P esté en el orden de los 8.8 mil millones de barriles. Entonces, es una muy buena noticia porque esto va a la par. No solamente va a haber un incremento en la producción, sino también va a haber un incremento en la reserva. Es importante. Pues, señor presidente, no sé si queda otra gráfica. Señor presidente, ¿sería cuánto? Buenos días. Con su permiso, señor presidente. El reporte que venimos a hacer es de acuerdo a las indicaciones que recibimos por parte del presidente de la República. Y se procedió en el Sistema Nacional de Refinación, que son seis refinerías de Pemex, a implementar un plan emergente para rescatar o elevar la producción. Este plan consta de, primero, un mantenimiento emergente, porque las refinerías estaban prácticamente muy descuidadas sin el mantenimiento básico. Y el segundo paso que se nos indicó fue la rehabilitación, que son mantenimientos mayores, cambios de equipo, de refaccionamiento. Para esto se contó con el apoyo, Pemex está invirtiendo 12 mil 500 millones de pesos para la compra de refaccionamiento y equipo para las seis refinerías de este año. Estos 12 mil 500 será de procura y adquisición. Y el programa de rehabilitación se planeó para empezar a mediados del mes de agosto. Sin embargo, empezamos con algunas plantas las primeras semanas de septiembre, porque estábamos esperando algún refaccionamiento que no había llegado y que hasta la fecha se están recibiendo por el departamento de procura. El mantenimiento cabe indicar que se ha hecho por administración directa, es decir, los trabajadores de Pemex, de las refinerías, los técnicos, profesionistas, todo el reconocimiento, los obreros, que traen un espíritu de primera en verdad, de trabajo, de innovación, son los que han estado haciendo prácticamente el inicio de estos trabajos de mantenimiento y el inicio de rehabilitación. En esta gráfica se ve cómo recibimos en diciembre del 2018, el primer día fueron 507 mil barriles por día de procesamiento, lo que equivale a un 32 por ciento de la capacidad de proceso del Sistema Nacional de Refinación. Lo rojo es la producción de gasolina, pero hay que recordar, y la gente que nos escucha, que también en la refinería se produce diésel, se produce combustóleo, se produce turbosina, otros elementos secundarios, pero bueno, aquí nos estamos nada más señalando la gasolina. Poco a poco fuimos elevando la carga con mantenimiento menor a medida de que se estaban tomando acciones refinería por refinería. Aquí se observa cómo se fue aumentando poco a poco la carga hasta llegar al mes de septiembre. El mes de septiembre, la semana pasada, traíamos 814 mil barriles por día de procesamiento, que equivale a un 52 por ciento. Hoy amanecimos con 779, porque la refinería de Minatitlán tuvo que bajar por un poro que salió en un serpentín, que es también por falta de mantenimiento de lo que estamos trabajando, pero sí alrededor del 50 por ciento, del 32 por ciento que recibimos a un 50 por ciento en el sistema de procesamiento. Cabe señalar que empezamos ya desde agosto, primera semana de septiembre, a intervenir algunas plantas en las diferentes refinerías y al final lo vamos a ver. La siguiente gráfica es muy general, adelante, esta es refinería por refinería, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula. Entonces, estamos viendo, empezamos desde enero, ya no nos fuimos a diciembre o noviembre cuando lo recibimos, sino prácticamente cuando empezamos a tomar acciones para estabilizar las refinerías, empezar a meterles a cada una diferentes cargas y este programa es en conjunto. No podemos hacer un programa separado para cierta refinería, porque por decir, si Salamanca tiene que intervenir una torre de destilación, se prepara Tula para poder absorber esa carga y que no caiga la producción, este sistema trabaja en conjunto. Entonces, aquí está cómo han ido procesándose y vemos cómo ya a final de agosto empezamos a elevar carga, a pesar de que ya se empezó a intervenir algunas plantas. Esto es porque todos estos meses de preparación, de mantenimiento menor nos sirvió para que las plantas pudieran aguantar, meterle más carga. Se han hecho trabajos, por ejemplo, ahorita vamos a ver unas fotografías, donde por ejemplo en Salamanca se llaman platos, son unos platos muy grandes de acero inoxidable, de diseño, que salen muy mal en las rehabilitaciones, y que ahora los trabajadores en el taller de Salamanca hicieron los platos, no los fuimos a comprar con el tecnólogo, los hicieron ahí. Por ejemplo, cadereita, es de reconocerle, hay unas tinas que se llaman tinas de vapor que estaban completamente chatarrizadas para poder aflojar el hidrocarburo en los intercambiadores de calor. Las rehabilitaron en menos de dos meses, hoy están como nuevas y eso son horas hombre, que se ahorra uno muchísimo y muchísimo dinero, todas las refinerías tienen muchos intercambiadores y se está atendiendo todos esos equipos que los tenían abandonados. Entonces, esto es en general cómo vamos trabajando y cómo nos estamos preparando para cerrar en diciembre, tal como le habíamos proyectado al presidente, con carga de 900 mil barriles por día. Esperamos cerrar el mes de diciembre, o si se puede más, pues más. Y el próximo año, el 2020, viene la segunda etapa de la rehabilitación, donde tendremos que llegar al diseño de las refinerías. Si me permite, señor presidente, pasar un video muy breve para que vean el trabajo y el esfuerzo que han hecho los técnicos y los operarios de Petróleos Mexicanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, son las seis refinerías, son unas pequeñas imágenes, pero de los trabajos que han estado haciendo los trabajadores petroleros. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, es la información en general sobre este tema. Sí, presidente, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora, no hay un riesgo de volver a petrolizar la economía mexicana, como se hablaba antes. ¿Por qué? Pues porque los pozos se secan, se requiere descubrir más pozos. Si existe ese riesgo, esto no sería posible, lo que acaban de narrar, si no hubiera una participación entusiasta, sobre todo de los trabajadores de Pemex, cómo está la relación ahorita con los trabajadores de Pemex, el compromiso, de qué tamaño es la participación de los trabajadores de Pemex ahorita, sobre todo obviamente de los sindicalizados. Y bueno, todo esto nos lleva también a pensar que si esto se hizo en 10, 11 meses, repito, pareciera una solución mágica, pues ¿qué hicieron los gobiernos anteriores entonces en años, en décadas? ¿No? Si esto es posible en 10, 11 meses. Bueno, se me olvidó, presidente, Roberto Cruz de Grupo Impacto. Y tengo otra pregunta, pero no sé si hacérsela más adelante. Sí, muy bien. Bueno, esas dos cosas, petrolizar la economía y la participación de los trabajadores en toda esta rehabilitación de Pemex. Sí, nosotros estamos impulsando al mismo tiempo todas las actividades productivas, pero era estratégico el recuperar Pemex, el rescatar a Pemex. Entonces, ¿cómo es estratégico recuperar la Comisión Federal de Electricidad? En las prioridades que definimos está el bienestar del pueblo, como lo primero, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo del pueblo de México, lograr el bienestar material y el bienestar del alma, la felicidad del pueblo. Por eso se están destinando más de 300 mil millones de pesos este año de apoyos directos a los mexicanos, sobre todo a los pobres, los mexicanos, sobre todo a 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 los mexicanos. Y eso es lo que estamos logrando, porque esto implicó destinar recursos. Ahora Octavio les va a hablar de eso, cuánto ha significado la inversión en Pemex en comparación con el año pasado y cuánto estimamos invertir el año próximo. Estamos ahorrando e invirtiendo en Pemex porque, ya lo expresé, necesitamos que a partir del 21, cuando tengamos más producción, los excedentes de Pemex nos van a ayudar a financiar el desarrollo nacional. El petróleo como palanca del desarrollo, esa es la estrategia, esa es la segunda gran prioridad. Y la tercera es la seguridad pública, la paz en el país, conseguir la paz, es la manera en que estamos trabajando. Como mecánica de gobierno se decidió tener primero muy claro el mal que aqueja a México. Hicimos un buen diagnóstico, ya sabemos cuál es la enfermedad principal y la estamos atacando, la corrupción, y cero corrupción y cero impunidad. Eso es como el eje central. Y eso no sólo nos ayuda a moralizar al país, sino nos está permitiendo liberar fondos para el desarrollo, para atender las demandas de la gente, las prioridades de la gente. Dentro de la estrategia también de gobierno se acordó de que no íbamos a tener mil o dos mil programas, sino 100, porque había mil o dos mil programas. Se pulverizaba la acción de gobierno, todo era aparato administrativo, aparato burocrático y no le llegaba el beneficio a la gente. Por ejemplo, son programas los que estamos aplicando masivos, el apoyo a los adultos mayores, es para ocho millones de adultos mayores. No es el atender a adultos mayores en una región, no, es un programa universal para todos. Las becas para estudiantes, 10 millones, el trabajo para los jóvenes como aprendices, 900 mil, la pensión para niñas, niños con discapacidad, 900 mil hasta ahora. El apoyo a campesinos, 2 millones, o sea, sí, en general. Entonces, por eso no es sólo una actividad y era muy importante el recuperar para la nación el petróleo. No olvidemos lo que decía Rockefeller, decía el petróleo es el mejor negocio del mundo y el petróleo mal administrado es el segundo mejor negocio del mundo. Es decir, el petróleo es negocio, ¿por qué?, habría que preguntar, porque no se le paga renta a la naturaleza. Extraer un barril de petróleo cuesta 10 dólares y se vende en 55, en 60 dólares. Ahora, ¿cuánto es la utilidad?, 40 dólares por barril, ¿qué otra actividad económica deja esa utilidad? Por eso es al mismo tiempo la gran tentación, por eso se fueron sobre el petróleo y querían la privatización por completo, que se dividiera esa utilidad. Al final de cuentas, al final de cuentas los contratos que se entregaron les llaman de utilidad compartida, es decir, que esa ganancia no sea para la nación por completo, sino se divida, se comparta con las empresas particulares. Se entregaron estos contratos así y lo que estamos esperando es que se produzca, porque ni siquiera se ha cumplido, ni siquiera se ha cumplido con invertir y con producir, aun cuando se van a quedar por obtener estos contratos con un porcentaje de las utilidades. Todo esto no lo estamos haciendo para cuestionarlos, no se van a cancelar los contratos, no vamos a ir a pleito, nada más que si no hay producción en esos contratos que se entregaron, pues no podemos nosotros decir que van a continuar entregándose concesiones. Entonces, lo que estamos ahora haciendo es con la participación del sector público, con Pemex, que es una empresa de la nación, el petróleo no es del gobierno, ni siquiera es del Estado mexicano. El petróleo es de la nación, entonces eso es lo que se ha venido logrando. En el caso de la reforma energética no hemos decidido y hay el compromiso de que no vamos a modificar los términos, porque afortunadamente se cuenta con el 80 por ciento del potencial petrolero, no les alcanzó el tiempo para entregar toda el área petrolera de México. Cuando hablamos de los contratos estamos hablando del 20 por ciento del potencial petrolero. Y lo que aquí se está demostrando es que si una empresa pública es manejada con honestidad y con eficiencia, rinde y la utilidad es para la nación, es para todos. Entonces, eso es un poco lo de tu pregunta. Esto significa, presidente, que la apuesta para el desarrollo del país es definitivamente Pemex. Ahorita que hablaba de los programas sociales, de las ventas… Es integral. Porque se acaban las subastas, se acaba el avión, se acaban los carros, se acaban las casas aseguradas, pero Pemex es la gran apuesta. Dos cosas, o tres. Primero, financiar el desarrollo de México no permitiendo la corrupción, desterrando la corrupción y con austeridad. Eso es lo primero. Eso ya estamos viendo que rinde, eso no está funcionando, no estamos aumentando impuestos, no están aumentando los precios de los combustibles, no estamos endeudando al país y tenemos presupuesto y hay bienestar. Pero para tener más bienestar, ¿qué necesitamos?, es desde luego mantener cero corrupción, cero impunidad, cero lujos en el gobierno y agregarle dos componentes más, dos elementos. Tienes más al plan, uno, la recuperación del sector energético, porque significa ingresos para la nación. Ya les decía, no hay ninguna empresa tan rentable como Pemex, incluso es de las empresas, aún cuando quisieron acabarla y se esmeraron en lograrlo, se empeñaron en eso, sigue siendo a nivel mundial, a nivel mundial de las empresas más rentables y va a ser mucho más. Entonces, es el sector energético, el complemento y lo otro que nos va a permitir desarrollar más al país y convertir a México en una potencia con dimensión social, que se logre más crecimiento económico, porque al tener más crecimiento económico es empleos, es bienestar, son finanzas públicas más fuertes, son más ingresos, más recaudación. ¿Cómo conseguir esto del crecimiento económico? Lo que estamos haciendo, apoyo a la economía popular, apoyo a proyectos productivos estratégicos, fomento a la inversión privada, el que se logre el acuerdo en Estados Unidos y en Canadá para la aprobación del tratado comercial, el que siga llegando inversión extranjera. Nos ayuda mucho también el que se sigan incrementando los volúmenes de remesas, lo que envían nuestros paisanos, que está creciendo mucho, lo que envían a sus familiares, 35 mil millones de dólares al año en promedio. El pronóstico es que este año y el próximo va a crecer las remesas como nunca en la historia, está creciendo como nunca también la inversión extranjera y el comercio exterior. Entonces, todo esto tiene que significar crecimiento económico y así no vamos a depender sólo del petróleo, sino de toda la actividad económica en su conjunto. ¿Cómo está la relación empresa-trabajadores? La relación es buena porque se logró el aumento en el salario mínimo y esto tuvo un impacto para aumentar los salarios en general. Este año, lo que les comentaba, este año los inscritos en el Seguro Social en promedio están recibiendo 11 mil 500 pesos mensuales, salario promedio, es también el más alto que se había registrado. Y yo espero que esto siga mejorando, siga fortaleciéndose el salario, también hacerlo de manera gradual, poco a poco, pero siempre recuperando lo que perdió el salario en todo el periodo neoliberal. O sea, ya nunca más aumentos de salario por abajo de la inflación, como sucedió en varios años de los 36 del periodo neoliberal. Entonces, desde luego no podemos de la noche a la mañana recuperar todo lo perdido, es un proceso gradual, paulatino, porque necesitamos mantener las empresas, mantener las fuentes de trabajo, pero sí va a seguir mejorando el salario. Muy bien. Miguel. Disculpe usted, señor presidente, no quiero ser aguafiestas ni juzgado así, pero en 1980, cuando el ingeniero Jorge Díaz Serrano llevó a México y la producción petrolera, lo hizo el quinto productor mundial, el cuarto quinto productor mundial y un abastecedor seguro, el jefe Staki Yamani, famosísimo en aquella época, lo reconocía y México era un proveedor seguro de petróleo. En 1980, Giscard de Stagg en Francia, Schmitt en Alemania, una gira Francia-Alemania-Suecia-Canadá, el petróleo en junio de 1980 nos hacía de Oilers, los petroleros del mundo, y éramos recibidos con fanfarrías y a fondo de arroja el presidente López Portillo y el propio Jorge Díaz Serrano y todo el gabinete. En fin, un año después, exactamente un año después, el 6 de junio de 1981, Jorge Díaz Serrano sale de la dirección de petróleos porque bajó el petróleo y el mundo le dijo bueno, está bajando el petróleo, tienes que bajarme los precios, sigo comprando a ti. Hubo miembros del gabinete de don José que le dijeron no, 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 esto es imposible y se llegó a firmar, el que no nos compre el petróleo hoy no le volveremos a vender a nada. Y el mercado mandó, el mercado decidió. ¿Cómo prever, señor presidente, que todo esto, que entonces, junto con el petróleo, la prioridad del presidente López Portillo, los energéticos, era el sistema alimentario mexicano, alimentar al país? Y dependía, puso en manos, en la suerte del petróleo, el futuro de la nación. Y ese precio, ese futuro parecía rozagante, promisorio, maravilloso, se iba a administrar la abundancia. Y Cataplul, un año después, exactamente, el petróleo descendió bruscamente de precio y todo ese sueño y toda esa promoción y toda esa oferta de que nos iba a ir muy bien se desvaneció totalmente. Simultáneamente nuestros técnicos, con todo el Instituto Mexicano del Petróleo que había hecho. Entonces, y esto rima con la ciencia y la tecnología y el CONACYT, se cerró o no han producido o no produjeron a los técnicos que esa gran riqueza requiere una mejor preparación, como Statoil en Noruega, donde hemos estado también allá. Y un gran mexicano de apellido de la Madrid dirigía Statoil, era un prominente mexicano de Tampico, Tamaulipas, el que estaba ahí en Statoil en Noruega. Bien, hoy día se cortan planes para la ciencia y la tecnología. Dice Ruy Pérez Tamayo, ese eminente científico mexicano, que en las grandes crisis es lo que se debe actuar al revés, meterle más a la ciencia, invertir más en educación y en la tecnología. ¿Cómo prever entonces, cómo prepararnos, cómo pone usted un escudo a todo este magnífico plan? ¿Quién podría oponerse o criticarlo o poner limitantes de bienestar para 120 millones de mexicanos, el progreso de la nación? ¿Prever una caída, un tropezón? ¿Cuánto nos costaría y cómo iría? No quiero ser aguafiestas, pero cómo también se puede ver el anverso y el reverso de la madera. Gracias por su respuesta, señor presidente. Muy bueno tu planteamiento. Mira, nada más hay situaciones distintas. Para empezar, en aquel entonces los precios del petróleo estaban altos, no es el caso de ahora, los precios están a la mitad de lo que costaba el petróleo durante el gobierno de Fox y de Calderón. Ellos tuvieron la suerte de contar con los precios más altos del petróleo en toda la historia, 100 dólares por barril promedio. Entonces, entró muchísimo dinero que se desperdició, para decirlo de manera benévola. En efecto, cuando López Portillos y cuando el ingeniero Díaz Serrano se hablaba de que nos preparáramos para administrar la abundancia y se apostó solo al petróleo, se caen los precios y se genera la crisis o se precipita la crisis que ya se venía padeciendo. Ahora es distinto, nosotros estamos hablando de aumentar poco a poco la producción y llevarla a 2 millones 600 mil barriles para el 2024. Estaríamos produciendo lo que se tuvo durante el sexenio año de Calderón. Nosotros tuvimos una mayor producción en los últimos tiempos, en 2004, que se obtuvieron 3 millones 400 mil barriles diarios y nosotros estamos hablando de 2 millones 600 mil, estamos 800 mil barriles abajo. Entonces, no es apostar todo a la producción. No tendríamos además los recursos para eso, se tendría que endeudar al país, y eso no lo vamos a hacer. Y una variable, como dirían los tecnócratas, distinta es que no hay la corrupción en Pemex, que había en ese entonces y que había hasta el pasado gobierno. La corrupción en Pemex, como la corrupción en el país, ha afectado mucho. Entonces, por eso no se resisten crisis por la corrupción que impera en Pemex, que haya imperado en Pemex. Entonces, va a ser distinto y sí tenemos nosotros mucho cuidado en no depender sólo del petróleo. Ahora, por ejemplo, yo creo que con la firma del tratado va a crecer mucho más la inversión extranjera y va a haber más desarrollo de la industria manufacturera, mucho más desarrollo, tanto para el mercado interno como para la exportación. Se están dando condiciones favorables, no sólo en el caso del petróleo, es más, en el caso del petróleo hay hasta no barrones en lo internacional. En lo que tiene que ver con el comercio exterior, para el caso de México hay condiciones favorables, por eso nos importa mucho el que se apruebe el tratado, porque le conviene a México y le conviene a Estados Unidos y le conviene a Canadá, pero sí estamos tomando en cuenta eso. Y el modelo mejor, el más racional, precavido, responsable en cuanto a explotación petrolera, es el de Noruega, ellos, por ejemplo, tienen que dejar de sus ingresos petroleros recursos para un fondo que le corresponde a las nuevas generaciones. O sea, nosotros vamos a utilizar el petróleo para la actividad productiva, se va a sembrar el petróleo, a eso me refiero, esa es la idea, pensando en las nuevas generaciones. Y se van a utilizar recursos también para energías alternativas, necesitamos también avanzar. En el terreno tecnológico, yo respeto mucho las opiniones de los científicos, de los críticos de los científicos acerca de nuestra política, pero esto que estamos haciendo, por ejemplo, es reactivar en el Instituto Mexicano del Petróleo los técnicos que están a cargo de la rehabilitación de las refinerías. Entonces, la tecnología que estamos utilizando en Dos Bocas es del Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, hay más desarrollo tecnológico ahora que el que había el año pasado en Pémex, o sea, podemos probarlo. Y esto significa, desde luego, más inversión en ciencia y en tecnología. Y no vamos a dejar de apoyar este renglón que es importantísimo. A ver, miren, pero nos quedaron ayer pendientes para cumplir Ramón Flores. Muy buenos días, presidente, secretaria y director. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe, Lizárraga. Presidente, Notimets de nueva cuenta da voz a Isabel Miranda y ella en entrevista reconoce haber mandado torturar y detener a sus víctimas. ¿Es de conocimiento público que su hijo tiene tres actas de nacimiento originales? ¿Es de conocimiento público que la gota de sangre, de acuerdo a peritajes, no pertenece a él? ¿Con estas irregularidades no considera usted esto como un reto para su gobierno, que ha reiterado que no se va a proteger a nadie y que ella reclama justicia amparada mediante mentiras? El que ella reconozca sus agresiones de manera pública a la agencia de noticias del Estado no está enviando el mensaje de impunidad. ¿Cómo lo interpreta su gobierno? Y mi pregunta es, para su gobierno no es un asunto de impunidad este hecho. Bueno, si es como tú lo planteas, pues sí podría ser un acto de tolerancia o de impunidad, o de tolerar la impunidad, pero habría que ver si existe denuncia, si está en manos de la fiscalía. Nosotros vamos a indagar sobre este tema y les informamos, te informamos aquí y le informamos a toda la gente, la situación legal. Así es. Señor presidente, el 29 de abril de este año, cuando se presentó al padre biológico de Hugo Alberto en el Senado de la República, junto con la senadora Néstora Salgado, Isabel Miranda dijo a los medios que usted protegía a secuestradores y delincuentes. Ella manipuló las cifras de secuestro de su gobierno y dijo que este delito estaba a la alza, ¿por qué ahora en Notimex lo adula y dice confiar en usted? Gracias. Pues yo no me meto en eso, son libres todos los mexicanos, todas las personas a manifestarse, a expresarse y vamos mejor a ver qué pasa con la cuestión legal, básicamente. Para no confrontarnos. Shaila. Sí. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, de Grupo Healy, el imparcial de Sonora y Crónica, y Frontera de Tijuana. Presidente, en Sonora hay mucha preocupación por la violencia. Hace dos semanas, hoy exactamente se cumplen dos semanas, en Empalme, en un ataque sin precedentes, un grupo armado incendió una casa con toda la familia adentro. Falleció, lamentablemente, un pequeño de siete años quemado vivo de este ataque. La mamá y la niña de dos años quedaron con severas heridas de gravedad en más del 90 por ciento de su cuerpo. La mamá falleció ayer, la bebé está en Sacramento, California, siendo atendida. Empalme forma parte de estos cinco municipios en donde, a través de la estrategia de seguridad, se colocó un mando militar al frente de las policías municipales. Le queremos preguntar, presidente, qué información tiene sobre avances en materia de seguridad en Sonora, en la mesa de seguridad. Y se comentó también en la reunión que hubo en Guaymas que se tenían detectadas a las bandas que operan en la región. Entonces, ¿qué se está haciendo para que estas bandas dejen de cometer estos crímenes? Y sobre todo, presidente, pues también, ¿qué puede hacer el Estado para combatir este nivel de violencia y deshumanización que se está viviendo ahorita en el norte, en Sonora, que lleva a estos grupos armados a quemar vivos a niños, como ocurrió? Pero lamentablemente por estos hechos, hasta por el luto, se suspendió el grito en empalme y la sociedad sonorense está bastante afectada y dolida por este hecho. Vamos a pedirle al secretario de Seguridad Pública que venga y que informe sobre la situación en Sonora de seguridad, cómo estamos y qué se está haciendo. Por cierto, como tú lo planteas, para frenar esta ola de violencia en Sonora, vamos a pedirle que informe. Yo en lo general te digo que todos los días estamos atendiendo este problema, acabo de hablar de que es una prioridad la seguridad. Nos estamos dedicando de tiempo completo a eso y yo sigo seguro, optimista de que vamos a conseguir la paz en el país, que vamos a avanzar, que estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte. Y son varias las razones por las que tengo seguridad y optimismo en lo que fundamento mi optimismo. Primero, porque trabajamos todos los días con esto, segundo, porque estamos trabajando en forma coordinada de ejército, marina, policía federal, policías estatales, acuerdo con los estados. Le estoy dando atención diarios, le estoy dando atención diaria al problema, no estoy delegando asunto de seguridad a nadie, lo estoy atendiendo personalmente. Por eso, por eso se reúne todos los días el gabinete de seguridad y yo lo encabezo, y está el secretario de la Defensa y el de Marina, estamos todos los días. No permitimos la impunidad, no permitimos la corrupción, se está fortaleciendo la Guardia Nacional, se están contratando, reclutando más elementos para la Guardia, se están capacitando. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, y es la base, el sostén de toda esta tarea, están avanzando los programas sociales, se está moralizando al país. Entonces, estoy confiado, creo que vamos a lograr detener la violencia en el país. Presidente, ¿qué mensaje le envía a los empalmenses y a los honorenses que sí están verdaderamente muy impactados por este ataque, principalmente a los niños? Es que nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra solidaridad y el compromiso de protegerlos, de estar con ellos siempre, que se mejore la vigilancia de las policías y que se garantice la seguridad pública. Nada más, ya por último, en Tijuana ya se rebasaron también los mil 500 homicidios, sólo lo que va de 2019. ¿Tiene algún informe sobre los operativos en Baja California y sus resultados o también lo va a dar el secretario de Seguridad? Se lo pedimos a él. Vamos, si les parece, dada tu propuesta, a que haya un informe aquí sobre seguridad, o sea, que les informemos sobre eso en lo nacional, si les parece, que hagamos como el Gabinete de Seguridad Nacional y se informe cómo vamos, para informarle al pueblo de cómo vamos en esta materia. A ver, pero aquí vamos con Jaime Hernández, son los que quedaron pendientes. Buenos días, señor presidente. Ya no vamos a estar apuntando la lista, porque si no, ya queda ya muy comprometida la rueda de prensa. Pero, en fin, a ver, Jaime. Sí, señor presidente, Jaime Hernández de Bajo Palabra. En las administraciones pasadas, cada que se rehabilitaba o se construyó una nueva carretera, se instalaban nuevas casetas o se incrementaba el costo del peaje. A partir del 1 de febrero del 2019, Capufe actualizó el precio del peaje en las casetas del país a partir del índice inflacionario del 4.8 por ciento. Nuevamente, el pasado 13 de septiembre, Capufe volvió a actualizar por segunda ocasión en el año el costo del peaje en las rutas México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco en un 3 por ciento de aumento. El incremento en las tarifas de peaje se ve reflejado en el precio final de los productos, en el turismo y en el incremento del pasaje. En el Congreso de Guerrero, el PRI y el PRD calificaron el aumento del peaje en las casetas como una apuñalada del gobierno de la Cuarta Transformación al sector turístico. También pidieron a Capufe y Fonadín que se baje el costo de la autopista del Sol para estimular el turismo. Señor presidente, ¿cuál es el plan de su gobierno para estabilizar el costo del peaje en las casetas de las rutas turísticas del país? Y también saber si se tiene considerado bajar el costo de la autopista del Sol, una de las más caras y que siempre está en reparación con el fin de estimular el turismo en ese destino de playa. Sí, miren, yo me enteré del aumento del precio de las carreteras de cuota, el aumento en la tarifa hace como una semana. Y se llevó a cabo este aumento hace como tres semanas, según me dicen. Me enteré porque pasé por una caseta y me dijeron eso. Se quejaron conmigo de que había aumentado dos pesos en la caseta donde pasé. No voy a decir cuál, porque no quiero que vayan a tomar represalias con los cobradores, pero bueno, que habían aumentado dos pesos. Y le dije, déjame ver o investigar de qué se trata, porque sí me sorprendió lo del aumento. Y luego pedí información y la información que tengo es que aumentó la tarifa de conformidad con la inflación. Es decir, que eso fue lo que hicieron, aumentar en el caso de Capufe la tarifa de acuerdo a la inflación. Si el aumento es mayor a la inflación, entonces se tiene que corregir. Por qué sí es un aumento de acuerdo a la inflación, porque si no aumentamos de conformidad con la inflación, entonces sería bajar la tarifa. Y yo no me comprometí a eso, yo me comprometí a eso, yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios, en términos reales. Acerca de la autopista de Acapulco, conozco toda la historia de cuánto costó construirla, cuánto costó el rescate. Lo tengo escrito, yo creo que es la carretera más cara del mundo, no, ya le ganó la de Mazatlán a Durango después. El costo de las carreteras en el periodo neoliberal es un buen tema para la investigación sobre las obras públicas y la corrupción en México. Esa carretera de Acapulco la rescataron en el gobierno de Zedillo, pedían creo que 400 millones de dólares por rescate y gentilmente les dieron 700 millones de dólares a la empresa y se convirtió en un barril sin fondo. Entonces, se tiene que administrar ahora con honestidad y no aumentar la tarifa por encima de la inflación. Los técnicos, eso se los he aprendido a ellos, hablan de indexar, ese es el término, indexar. Es decir, en este caso es que los precios se mantengan de acuerdo a la inflación, eso es lo que vamos a aplicar en el caso del cobro de las tarifas. O sea, que quede claro esto, si hay una carretera concesionada en donde la tarifa está aumentando más de la inflación, se tiene que corregir. Esto por lo que tiene que ver con capufe, lo otro depende de las concesiones, pero no pueden abusar, aunque sean carreteras concesionadas. Si capufe mantiene esta política, pues lo más correcto indicado es que todas las concesionarias actúen de la misma manera. Muy bien, nos falta Cárrie, de Radio Pública de Estados Unidos. ¿Está aquí? No vino. Vámonos con dos. Vamos para atrás, aquella compañera, las dos compañeras. Buen día, presidente. Dalila Escobar, corresponsal de la Tiempo TV en Coahuila. Preguntarle, ¿se da a conocer en las últimas horas que el exgobernador Jorge Torres, exgobernador de Coahuila, no pone resistencia al juicio o a las investigaciones que se están llevando en Estados Unidos? De hecho, envió una carta al canciller mexicano para solicitar que se le extradite a Estados Unidos, porque es investigado por asuntos irregulares, lavado de dinero, transacciones irregulares electrónicas. Y preguntarle la opinión respecto de este tipo de procedimientos que se llevan a cabo fuera del país en torno a exgobernadores, ya es una larga lista que se da, pero también las investigaciones que se den aquí en México en torno a otros exgobernadores. En el caso de Coahuila, bueno, sabemos en el caso de los Moreira. Incluso usted en 2017 presentó pruebas de la exoneración a Humberto Moreira, que hizo por parte del gobierno de Calderón. Preguntarle sobre estos temas. Gracias. Sí, pues si él está ofreciendo que está dispuesto a comparecer, pues la autoridad debe de actuar, ese es mi punto de vista. En el caso de Relaciones Exteriores ellos pueden informarnos de qué se trata. Se está pidiendo que se hagan bien los trámites de extradición. Me comentaba el secretario de Relaciones Exteriores que en el caso de la solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua no estaba bien fundamentada, o sea que cuando se presentó la solicitud, al parecer no se hizo adecuadamente, o sea, de conformidad con lo que establece la norma, y que eso estaba ocasionando el que no se procediera. No sabemos, pero lo informo. ¿Se lo puso? No sé exactamente, pero mañana lo informamos porque le vamos a pedir a Marcelo Ebrard que nos informe. Bueno, perdón, sobre este tema. También, bueno, preguntarle si… Lo del gobernador de Coahuila, Moreira, o sea, yo lo denuncié en su momento porque hay mucha politiquería en todos estos casos por cuestiones electorales o por diferencias políticas y debemos de alejarnos de eso, tenemos que ver las cosas con profesionalismo, con objetividad y con apego a la verdad. En aquel entonces se hablaba mucho de que había cometido ilícitos el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y lo acusaban de un partido, un partido que tenía una campaña contra él, claro, también con los periódicos, no con todos. Pero digo, de repente nos enteramos de que antes de que terminara el gobierno de ese partido, que estaba pidiendo que se castigara a Moreira, la Procuraduría emite un escrito para exonerar de todos los delitos al exgobernador Moreira. Entonces, era toda una farsa, o sea, por un lado, públicamente diciendo Moreira corrupto y debe de ir a la cárcel, cuando por cochupos, enjuagues, arreglos que se hacían, porque eran especialistas en arreglarse, se ponían de acuerdo, se exonera al exgobernador Moreira y se hace la exoneración cuando ya era presidente electo, el licenciado Enrique Peña Nieto estaba por salir, el licenciado Felipe Calderón. O sea, entonces, ya eso no debe de seguir pasando. Ahora hay una asociación que se llama Mexicanos por la corrupción. Ah, no, sí me equivoqué, mexicanos en favor de la corrupción, que no es así, que dirige Claudio X. González y otros adversarios nuestros, que se han dedicado a sabotearnos legalmente, son los que promueven los amparos en contra de las obras, no quieren que hagamos nada, están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción. Imagínense defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era el saqueo más grande que se tenía preparado, el atraco más grande que se iba a hacer al pueblo y a la la nación iba a significar casi un billón de pesos, iba a ser como un foaproa y defendiendo todo eso. Por eso me confundí y dije que eran mexicanos en favor de la corrupción. Me recuerda mucho al pacto, ¿se acuerdan el pacto que firmaron?, Pacto por México, cuando fue un pacto, fue un pacto contra México. Bueno, ya terminamos, a falta nada más la compañera. No, nada, nada más una pregunta, faltaba otra pregunta. El tema de Altos Hornos de México, a ver si usted tiene información respecto de si en efecto va a haber una venta, si el comprador posiblemente podría ser Techint, si tuvo que ver la visita de Pablo Roca y la reunión que tuvo con usted hace unas semanas, si tiene que ver con la compra, probable compra de Altos Hornos de México, si tiene información. No, eso también es una volada, vuelan mucho, no tiene nada que ver con eso. O sea, vamos a hablar de eso el día. Presidente, sin comentario. Presidente, buenos días. Presidente, si hay testigos protegidos que pudieran estar colaborando en las dos… Sí, se va a informar sobre este asunto, se va a seguir informando. Ya se tuvo una reunión con el fiscal, los familiares y Alejandro Encina va a presentar un informe, vamos a informarles sobre eso. Presidente, buenos días. Preguntarle qué información le han reportado sobre esta orden de aprehensión sobre quien fuera el fiscal en Veracruz, Jorge Winkler, eso por un lado, y dos, qué llamado le haría a la coordinadora que ya está instalado afuera del Senado de la República, esto en el marco de la discusión de las leyes secundarias de la reforma educativa. Y por último, también qué reporte le han dado sobre todavía estos policías federales que siguen inconformes, que dicen que están inconformes porque no quieren formar parte de la Guardia Nacional. Ya también vimos hace unos días que realizaron una serie de manifestaciones, todavía hay quien se resiste a formar parte de este grupo. ¿Sí me podría contestar esas preguntas? Bueno, lo de que actuaba como procurador en Veracruz no tengo mayor información, porque eso lo está atendiendo la Fiscalía General, o sea, no es un asunto que tenga que ver con con el Poder Ejecutivo. Lo de los policías, se está llegando a un acuerdo con ellos para que pasen voluntariamente a la Guardia Nacional. Los que no deseen pasar a la Guardia Nacional van a tener opciones para pertenecer a un cuerpo que se va a encargar de vigilar las instalaciones del gobierno y no se está despidiendo a nadie, ni se perjudica laboralmente a nadie. Eso es lo que puedo decir. Pero hablaste de otra. De la coordinadora que está allá afuera, ahí en el Senado de la República. Pues es su derecho de manifestación. También eso molestó mucho a los conservadores, pero fue una farsa, un engaño lo de la llamada reforma educativa, costó muchísimo, bueno, hasta dinero del presupuesto para propaganda en contra de los maestros y no hubo resultados. Lo que hubo fue sufrimiento, hasta perdieron la vida personas por este enfrentamiento, en cono, discordia, desprestigio a las maestras, a los maestros y todo por la carga ideológica. Especialmente, precisamente de estos personajes como Claudio X. González, o sea, muy conservadores. No quiero usar otra palabra, porque sería más fuerte, pero a lo mejor sería más clara, me autolimito, pero sí se molestaron mucho por eso, por algo que no beneficiaba en nada a la educación, al contrario, todo por el afán privatizador. Ya deben de irse acostumbrando de que nosotros no vamos a aplicar la misma política neoliberal. Ya estamos en tiempo o en la etapa posneoliberal, ya quedó atrás esa política antipopular, entreguista, clara, de corrupción, de injusticias, de privilegios, que significó una vergüenza para todos. todos, la fama de México era de violencia y de corrupción, que es lo que tenemos que ir atendiendo, que vaya cambiando esa imagen. Entonces, ¿cómo vamos a seguir con lo mismo?, tenemos que cambiar, ya no está permitido robar, ya no se pueden hacer jugosos negocios al amparo del poder público, estaban acostumbrados a mandar, a no pagar impuestos, y todavía se situaban como jueces, suponiendo que se llamara a este organismo, Mexicanos contra la corrupción. Le preguntaría ¿qué hicieron si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que combatían la corrupción? ¿Por qué no dijeron nada de que Salinas en 1994 modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave? ¿no lo sabían ellos?, ¿cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos contra la corrupción? Sí, nunca dijeron nada, nunca, me gustaría que me replicaran de que la corrupción estaba legalizada porque no era delito grave, ya basta de simulación. O sea, no se puede así y ese es un distintivo del conservadurismo, son muy corruptos, pero además de corruptos hipócritas. Ya, nos vemos. Adiós, adiós. 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 Adiós.